Los hechos se presentaron sobre la carrera 18 con calle 10, a la altura del éxito en la capital quindiana. En algunos videos compartidos en redes sociales se puede apreciar el momento en el que los protestantes se dirigían por el lugar con normalidad en medio de arengas. Pero la situación se altera cuando una turbo pasa intempestivamente poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos. Ante este suceso varios manifestantes enardecidos por lo que había sucedido persiguieron el vehículo, lo detuvieron, quebraron el parabrisas e incluso habrían agredido al conductor. En el lugar hicieron presencia a las autoridades de tránsito para realizarle el comparendo al chofer por evadir la orden de tránsito. Entre tanto no se registraron heridos en el suceso. Por otro lado camioneros advirtieron que mantendrán los bloqueos en la vía a la línea hasta que el gobierno nacional brinde las soluciones del sector. A pesar de las reuniones que se realizaron durante el fin de semana no ha sido posible llegar a acuerdos que permitan levantar los bloqueos que persisten en la vía a la línea en el sector de Versalles e Incalarca. Precisamente John Faber Zamora, vocero de los transportadores que están en la zona, aseguró que en la reciente mesa de diálogo no hubo presencia del gobierno nacional determinante para lograr una solución concreta en cuanto a los precios de los combustibles y los peajes por los que decidieron levantarse de la mesa y mantener la protesta. El coronel José Luis Ramírez, comandante de la policía del Quindío, manifestó que es claro que el bloqueo en Versalles es una acción delictiva, ya que perjudican a muchas personas que necesitan movilizarse. Añadió que esperan pronto las negociaciones hurtan el efecto para levantar dichos bloqueos. Vale resaltar que en la zona se permiten los corredores humanitarios con los carros abastecedores. Además, el fin de semana fue declarado territorio de paz por parte de los indígenas que allí permanecen.